Y una noticia de mar que la gente ha pasado desapercibida, hay crisis entre los cocaleros, crisis por falta de demanda o por exceso de oferta, o por exceso de oferta, hay tanta cocaína que ya no hay quien la compre, que ya no hay quien la compre, quien compre las matas de coca. Y el mercado ha cambiado en la medida en que el fentanilo ha tomado mucha ventaja sobre la cocaína, doctor Fernando, y esa puede ser una de las causas. Una semana difícil para Petro y buena para Colombia en alguna medida, ¿sabe? Una semana que la puedo resumir, doctor Fernando, con dos hechos que son las dos reformas caídas. Reforma política que se le cae a Petro esta semana, reforma la salud a Petro que se le cae esta semana. Pero además hay noticias mucho más complejas. Por ejemplo, el hecho de que pelee con el Perú y termine el Perú retirando al embajador en Colombia por la injerencia de Gustavo Petro en los asuntos internos del Perú. Pero también recordemos que la ministra de Trabajo ataca a Rappi y también recordemos esta terrible y dolorosa situación de la masacre de nuestros soldados a manos de los terroristas del ELN. Y como si eso ya fuera poco, pues simplemente el presidente anuncia nuevas congregaciones, reuniones gigantes para aprobar sus reformas. Una semana muy difícil para Colombia y para el gobierno. Positivo en la medida en que la reforma política y la reforma de la salud se cayeron y eran dos reformas estructurales de lo que ha prometido Gustavo Petro. Muy bien. Esto pues es lo ocurrido en esta semana, queridos amigos. Y la semana no ha terminado, Demar. Esperemos no tener que saludar el fin de la semana con otra tragedia, con otra desventura. La situación en Colombia es supremamente difícil y no nos quedaba sino que rompiéramos relaciones con los países vecinos y amigos. Entonces ya el Perú retira a su embajador, que es el paso previo o opuesto, que significa de alguna manera el rompimiento de relaciones por cuenta de las impertinencias, de las imprudencias de Gustavo Petro y de la ineptitud del ministro de Relaciones Exteriores, que también tendrá que explicar en el Parlamento cómo es que nos quedamos en un socio esencial en el Tratado del Pacífico. Cómo es que rompemos relaciones con un país con las que las tenemos desde hace tanto tiempo en las mejores condiciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hasta eso, hasta eso. Rompiendo relaciones con los países hermanos. Es el país al revés. Les parece maravillosa la relación internacional que tienen con la dictadura de Venezuela, pero rechazan la relación que se tenía con la democracia del Perú. Muy bien. En Colombia, la noticia más dolorosa y más triste, el asesinato de los nueve soldados en el Catatumbo. Muchachitos que prestaban su servicio militar. ¿Dónde está la responsabilidad militar? ¿Qué precauciones se estaban tomando? ¿Quién es el culpable de esta trágica muerte de nueve muchachos y la herida de otros ocho? Desde luego que el ELN, que es el agresor, pero que nos den explicaciones desde el punto de vista militar. ¿Dónde estaba la vigilancia? ¿Dónde estaba el cuidado? ¿O es que como no estamos en guerra, entonces se relajan los resortes de defensa? Y mire lo que pasa. Nueve muchachitos, de los cuales siete, estaban prestando su servicio militar, recién salidos del colegio, buscando universidad, cumpliendo con la patria. Fueron asesinados por el ELN. Petro convoca a sus delegados, a la delegación del gobierno. ¿Para qué? ¿A romper con el ELN? Después de que había dicho que en tres meses de su gobierno tendría todo solucionado. Álvaro Leiva se reunió con Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Allá el canciller es el primer ministro. Álvaro Leiva se reunió con Blinken. ¿Leyeron las declaraciones del uno y del otro? Nada de nada. Cero a la izquierda. Choque entre Petro y el fiscal Barbosa. Dólar en su más bajo nivel. En medio de esta crisis económica que hay en Colombia. ¿Por qué lo barato es el dólar? Porque abunda. Estamos inundados de dólares como estamos inundados de coca. Y los cocaleros, lo decíamos, se declaran en coca porque hay superproducción de coca. Era lo que quedaba por ver. Delincuentes armados entraron al diario El Heraldo de Barranquilla para exigir una entrevista. También eso era lo que faltaba. Aumentan casos de tuberculosis en Colombia. Cuidado. Creíamos que ese era un terrible mal definitivamente superado. 17.000 casos llevamos en este año de tuberculosis en Colombia. El ministro del interior dice que siempre hay posibilidades de levantarse de una mesa. Claro, claro, ministro. Y siempre hay posibilidades de sentarse en ella con el que uno no se debe sentar a negociar. Sino cuando hay realmente un proceso de paz firme y serio. Y claro, ¿dónde está el sometimiento? Mientras tanto, Petro quiere construir diálogos en Venezuela. Como no le funcionan en Colombia, los quiere construir en Venezuela. Y les repetimos la noticia del comienzo. El Perú retira definitivamente su embajador en Colombia. Eso nos está costando el Twitter de Petro. Su injerencia indebida en los asuntos internos del Perú. Su incapacidad absoluta para manejar las relaciones internacionales. Doctor Leiva, ¿y usted qué opina de este desastre? ¿Rompiendo relaciones con un país vecino y amigo? ¿La gravedad que eso tiene? ¿Y la alianza para el Pacífico en qué queda? Por Dios, por Dios. Todo por unas declaraciones. Todo por el Twitter. Todo por incapacidad de manejar las relaciones internacionales. Doctor Leiva, Doctor Petro. No nos lleven más por ese cargo.